No te desvíe. La palabra de este día se encuentra en Proverbios 4, 27. No te desvíe a la derecha ni a la izquierda. Apalta tu pie del mal. Estas palabras son para mí, para ti, para todo lo que me escuchan, porque a veces, por las pruebas que pasamos, la persona tiende a desviarse. Dios quiere que tú camines derecho, que tú camines pensando en tus pasos que tú estás dando, cuáles son los senderos donde tú estás caminando. Dios quiere que te mantenga en los senderos divinos, que te mantenga en el camino que Jesucristo, que no te desvíe tras fábulas y cuentitos de hadas que pueden presentarse en tu vida. No te desvíe, dice el Señor. Mantente en el camino que Jesucristo, mantente en el camino derecho hacia adelante. No te desvíe ni a la derecha ni a la izquierda a ver qué es lo que hay allí. Porque eso es lo que pasa, amados. Si nos salimos de la palabra de Dios, si nos salimos de la relación íntima y personal con Dios, no desviamos. ¿Por qué hay demasiados cuentos a nuestro alrededor e historia? Muchas personas están apartados de Dios. Eso es lo que quiere decir desviarse. Están apartados. Las pruebas, los problemas, las enfermedades de los últimos dos años, le ha quitado el deseo de seguir a Dios. Ya no alaban. Ya no alaban a Dios. Ya no lo buscan. Se han alejado de los caminos de Dios. Se han distanciado o separado de Dios. Este es el día de que tú buscas un lugar callado, tranquilo. Abra la palabra de Dios. Te arrepiente de haberte desviado y buscas la presencia de Dios. Yo no te puedo forzar. Yo ni siquiera te conozco. Y aunque te conociera, yo no te puedo forzar. Yo tengo que caminar en mi propio camino, que es el camino de Jesucristo. Buscar de Dios yo. Yo buscar de Dios. Tú tienes que buscar de Dios individualmente. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que orar y buscar dónde fue que te desviaste. Yo no puedo traerte a los caminos de Dios, porque eres tú que tienes que tomar esa decisión. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Todos los planes que tú tienes, todas las cosas que tú quieres hacer, consultala con Dios. Habla con Dios. Pídele a Dios dirección para que él ordene tu paso. Para que él te guíe. Para que él apruebe lo que tú estás haciendo o no estás haciendo. Dios puede ordenar tus pasos. Dice Deuteronomio 31.8 Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Entonces, nosotros caminamos por este mundo, a veces a ciega. Y con una tembladera y con un miedo, con una inseguridad. No, 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 no. Jehová, nuestro Dios, va delante de ti. Eso en el Antiguo Testamento. Pero el Dios que yo conozco ha descendido de los cielos a través del Espíritu Santo y ahora mora en ti. Él dijo, no te dejaré. No te abandonaré. Yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, los pasos que tú estás dando es en la misma presencia de Dios Padre. Él está contigo cuando tú caminas. Él va contigo. Y cuando tú llegas donde tú vas, allí te espera Dios. Porque la presencia de Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero tú tienes que darle a Él la gloria. La honra y el honor primeramente. Busca a Dios primeramente. Busca su justicia. Y todo lo demás será añadido. En el Salmo 119, el verso 133, declara la palabra. Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoré de mí. Señor, ordena mis pasos con tu palabra. La palabra de Dios son 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Yo le llamo las 66 cartas de amor. Cartas de instrucciones para enseñarnos, para guiarnos, para dirigir nuestros pasos. Pero si usted no le dedica tiempo a la palabra de Dios, si usted no la estudia, ¿cómo va a encontrar usted? ¿Cuál es la dirección que Dios quiere darle a usted? A veces hay personas que abren la Biblia a la sal y les salta un verso. Ah, esta es la palabra de Dios para mí hoy. Las palabras de Dios tienen ordenanzas, tienen guía, tienen mandamientos a seguir. Pero depende de la persona que le quiera dedicarle tiempo, otra vez lo digo, a la palabra de Dios. Como dice Juan 8, 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en el libro de Juan, capítulo 8, el verso 12. Jesús no dice que él es la luz. La palabra de Dios es la luz que alumbrará tu camino donde quiera que tú vayas. La palabra de Dios es la guía. La palabra de Dios es entendimiento. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. ¿Por qué? Porque Jesús y la palabra uno son. Dice Juan 1, 1 en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, si la palabra es Dios, tú tienes que buscar tu guía a través de la palabra de Dios. En Mateo 10, 38, declara la palabra de Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Tomar tu cruz es tomar la vida tuya que Dios te ha dado a ti individualmente. No importa lo que tú estés pasando y seguirle a Cristo. Él camina contigo. Él está contigo. Él te dice en la palabra que no te vas a dejar ni te vas a abandonar. Él te va a dar las instrucciones necesarias para seguir hacia adelante. Entonces, busquemos la palabra, dirección para nuestra vida, para no desviarnos como muchos ya lo han hecho. Malcos 8, 34 Y llamando a la gente y a su discípulo, les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El caminar de un cristiano es seguir a Cristo. Es seguir la palabra de Dios en sus instrucciones y es a diario. La persona que se desvía, ya lo saben. Yo no le tengo que decir a usted que usted está desviado. Usted tiene tiempo que no ora. Usted tiene tiempo que no lee la palabra de Dios. Usted tiene tiempo que no diezma ni se congrega. Aunque se congrega en su casa. Porque hoy en día muchos de nosotros no estamos congregando en nuestros hogares a través del servicio en vivo por televisión. Pero no fallamos de enviarle el diezmo. No fallamos de seguir los programas en vivo de la palabra de Dios. Y no fallamos, no fallamos en darle a Dios lo que le dé Dios. Porque usted está alabando desde su hogar en vivo. No quiere decir que usted no le mande el diezmo a esa congregación que gasta muchísimos millones de dólares poniendo un programa. En la televisión en vivo cuesta millones de dólares. Mande su diezmo, no le robe a Dios porque esas son instrucciones. Entonces, muchos están apartados. Ya no adoran, ya no alaban, ya no cantan, ya no diezman, ya no buscan de Dios. Y si usted le habla de Dios, se atreven a insultarlo a usted. Así están de alejado. Están apartados, están distanciados. Entonces, si usted se encuentra que la pruebas, la máscara en estos lugares que la exigen. Usted no puede usar máscara porque se ahoga. Usted no tiene que alejarse de Dios porque Dios vive en su hogar. Si usted lo invita, busque de Dios. La palabra lo dice claro. Donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesucristo, él está en medio vuestro. Qué lindo cuando usted encuentra una persona con quien reunirse en el nombre de Jesucristo y buscar de Dios. Esa es la mejor iglesia o la mejor congregación. En Gálatas 5.25 declara la palabra divina de Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Los nueve frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas son las instrucciones como nosotros debemos andar a diario en el fruto del Espíritu Santo. En Juan 12.26 Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mi Padre le honrará. El que anda en sus caminos. Yo sé que estas palabras de este día te van a tocar tu corazón. Porque tú sabes que tú andas desviado o que andas desviada. Tú lo sabes. Yo no tengo que decírtelo. Eso es el Espíritu Santo que te lo va a comunicar. Yo lo único que te digo a ti es que en tu hogar hay una Biblia. Tú puedes abrirla en este día y pedirle al Señor perdón por haberte desviado, arrepentirte. Y comenzar a leer la Biblia nuevamente y comenzar a enamorarte de Dios. Enamórate de Dios. Búsquese el lugar tranquilo donde tú puedes enamorarte de Dios. Y te vas a enamorar de nuevo tanto, tanto así. Que esta vez no te volverá a desviar. Porque el amor y la compasión, la misericordia de Dios será más intenso en tu vida. Así que este día le pido a Dios por ti. Que te reconcilie con Dios nuevamente. Que busque los caminos de Dios. Que busque su sendero. Y que caminen ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones. Los amos a todos. Amén. Feliz día. Amén.